Bueno Alain, al fin, después de tantos días esperándolo, llegó. ¿Cómo recibe la dirección en este momento? ¿Cuánto se sufre para lograr un resultado? Sí, ha sido testigo de todas las adversidades que estamos enfrentando en el campeonato. El equipo ha venido de menos a más, como ya decía anteriormente. Y bueno, era un día hoy que se vio el equipo salir diferente, con más confianza. Inclusive contra un rival que ya conocemos es el área nuestra, el Panamericano, que es México, que es uno de los más fuertes en el grupo. Y nada, los muchachos retomaron la confianza, salieron a darlo todo. Salimos con el compromiso de llevarnos la victoria hoy y así lo hicieron. Todavía tenemos posibilidades reales, depende de otros factores, pero el equipo todavía se siente en condiciones de seguir peleando hasta el final. La mayoría de los muchachos me dicen en las entrevistas que influyó muchísimo las palabras tuyas de la dirección del equipo antes del juego de hoy. Sí, hoy efectuamos un meeting diferente. Cambiamos un poco el estilo para un tanto sacarlo de ese letal donde estaban y tratar de removerle en ellos lo que tienen adentro y sacaron su extra. Y eso fue lo que hicieron, se logró el objetivo.